¿Qué es el Guitarrista? No es de los matices comunes y enriquecerlos armónicamente como hay muchas cosas de que hablar voy a enfocarme en lo que se conoce como acordes disminuidos Extratonales Estos no son más que los acordes que te sirven para pasar en segundas de un acorde a otro. Son como cuentes Para adelantarles vamos a trabajar en la escala de Do Mayor por ende los acordes que vamos a hacer son los acordes pertenecientes a la armonía de do y vamos a trabajar con acordes con séptima agregada no vamos a trabajar con triada simple considero que la séptima agregada le da mayor riqueza a la ejecución en este caso, para los que no saben, sería como hacer el siguiente tetracordo primero, tercero, quinto y el séptimo que lo vamos a agregar en el caso de do, para hacerlo más fácil, si tenemos la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do agregamos do, mi, sol y si, por tercera y así lo vamos a aplicar con cada uno de los acordes desde la escala de do y vamos a obtener los acordes que deseamos se requiere por supuesto un estudio del diapasón para conocer todas las notas que están allí y poder aplicar bien los acordes ahora, volviendo al punto entonces vamos a aprender el uso de los acordes disminuidos extratonales para pasar fluidamente de un acorde a otro por segundas para obtener estos acordes, el método es muy simple primero, tenemos que tener noción de lo que es la escala y cómo está distribuido en una escala mayor desde el punto de vista tonal tono, tono, semitono, tono, 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 semitono obviamente que si tengo un semitono en el caso de mi, fa o si, do para qué voy a necesitar un acorde en este caso disminuido de paso esto más que todo se aplica entre los acordes que tienen entre ellos un tono de distancia entonces ellos se ubican en ese medio tono que está en la mitad de ambos acordes ejemplo, de do a re tenemos do, do sostenido, re yo utilizaría el disminuido que voy a aprender en este caso el primero sostenido que sería do, do sostenido disminuido entre do y re para pasar vamos a aprender las posiciones básicas de estos acordes yo voy a colocarles un día de la mitad ahí para que lo vayan aprendiendo hay tres posiciones básicas, esta es la primera ahí va a aparecerles el diagrama esta es la segunda ahí va a aparecerles el diagrama y esta es la tercera ahí va a aparecerles el diagrama es importante que tengan claro que los acordes pasan a tener su nombre por el bajo que estemos usando en este caso la fundamental si queremos identificar o utilizar estos disminuidos de manera más fácil procuremos que el bajo que vayamos a usar le denombre al acorde como en este caso si estoy aquí en do y voy a pasar a re obviamente lo que necesito es un do sostenido entonces mi bajo va a ser do sostenido que va a ser la fundamental y va a transformarse en el acorde disminuido que voy a utilizar para pasar veamos como sucede esto vamos a trabajar entonces en do y vamos a hacer un movimiento en segunda de acorde voy a pasar de do mayor o séptima mayor a re menor séptima en cuatro cuartos ahora voy a utilizar entonces como intermedio el acorde disminuido que va entre do y re que sería do sostenido disminuido y ahí tenemos un cambio fluido ahora si voy a pasar de re a mi aquí voy a utilizar entre re y mi está re sostenido utilizaría entonces re sostenido disminuido re mi menor entonces sería re re disminuido mi menor en este caso por supuesto séptimo ok ahora de mi a fa al tener un semitono de distancia no necesitarían disminuido pues entonces lo que voy a hacer es simplemente si desean ok utilizar la quinta de fa para llamarlo cuento desde fa 5 fa sol la si do por supuesto esto es una quinta dominante de fa y se utilizaría séptima para que llamamos ya perfecto podría ser esto mi do séptima fa séptima mayor y queda puja el pelo hay muchos recursos chicos de hecho yo podría utilizar una quinta de la quinta en este caso si fa tiene a do como quinta que lo llaman quien llama a do cuento desde do do re mi fa sol sol llamada do entonces yo puedo hacer mi sol séptima que llaman a do do y después fa claro respetando los tiempos para que quede dentro de lo estipulado por el tema que ustedes van a rearmonizar ok también puedo utilizar a sol de otra manera como una segunda menor relativa ya puedo hacer esto sol menor do séptima fa pero claro eso es parte de otra clase que vamos a ver pero es para que vayan viendo entonces de mi menor a fa no necesito puente si no quiero pero puedo utilizar si deseo do séptima fa fa ahora de fa a sol cual es el sostenido que está entre fa y sol esta fa sostenido entonces eh yo pudiera utilizar la cuerda de re para ubicar el disminuido que deseo re mi disminuido fa disminuido fa sostenido disminuido sol y usarlo como cuente entre fa y sol sería fa fa sostenido sol pero acá me gustaría otro color otro color de sonido entonces lo que voy a hacer es simplemente hacer fa y utilizar este fa sostenido como fundamental y hacer esta otra inversión del acorde disminuido fa sol sol y se iba a pasar ahora de sol a la por supuesto si aquí está sol y aquí está el bajo de la utilizo este bajo como intermedio y haría a partir de acá el disminuido que procedería sol séptima el disminuido sol sostenido disminuido y después llegaría a la menor séptima y si voy a pasar de la de la menor a si podría hacer lo siguiente la menor séptima si este es el bajo viene ahora de la a si por supuesto esta la sostenido entonces utilizo con mi fundamental la sostenido y hacemos el acorde disminuido acá como no hay otro traste no piso acá entonces me queda un acorde mucho más fácil de realizar ok es como un la séptimo pero van a sostener el la y pasamos entonces a si menor quinta bemol o si menor séptimo quinta bemol que corresponde a la a la armonía de do de la escala de do entonces esos son los acordes y esa es su función claro esto es un ejemplo estoy pasando de acorde en acorde para que ustedes vean pero cuantas canciones no tienen ustedes o no se saben ustedes que hay movimientos de primera segunda o de segunda tercera y pueden enriquecerla con esta serie de recursos por ejemplo quiero pasar de re a mi y enriquecer ese paso en tantas canciones que hay que hacer lo que voy a hacer es re de re a mi esta re sostenido y utilizo el re disminuido y paso a mi entonces sería re y y se enriquecen el cambio y las armonías contiengos son ahora hiper ricas vale entonces voy a hacer un resumen como saben van a aparecer allí los acordes que van a empezar a utilizar como disminuidos y las distintas acepciones ok distintas maneras de realizarse recuerden que cambiando el bajo ya cambian la denominación del acorde porque hacen otra otra una inversión del mismo pues ahora empezamos do do para pasar de do a re utilizo do sostenido disminuido paso a re séptima para pasar de re a mi utilizo re sostenido paso a mi menor para pasar de mi a fa no necesito un disminuido pero puedo utilizar el quinto que lo llamo y paso a fa y luego de pasar a fa paso a sol entonces utilizo el disminuido que me da que tiene este dedo fundamental este dedo fundamental que me permite pasar a sol séptimo fluido luego utilizo el que sigue el disminuido paso a la menor acá en barra 5 y luego utilizo el que me va a permitir pasar de la a si en este caso a si menor quinta memora que sería ok y llego otra vez a do rapidito sería y llegamos a la tónica que es el descanso espero que le haya servido de ayuda y bueno gracias al amigo que pidió este video para aclarar esto voy a seguir subiendo otros para ayudarlos a eso de armonizar o re armonizar una pieza tengan feliz día